Hay emuladores muy pero que muy buenos, como pueda ser EPSX o RetroArms, que son dos emuladores grandiosos para los títulos de Playstation 1. Pero en este caso os vengo a hablar del mejor emulador a día de hoy, y ya es decir mucho, el mejor emulador de Playstation 1 llamado Dark Station. Este vídeo os va a enseñar cómo poder configurarlo correctamente, cómo poder utilizar todas esas mejoras visuales y todas las bondades que tiene este emulador, que son muchas, no solamente la mejora visual, sino muchas otras configuraciones que os van a facilitar muchísimo la existencia a todos los que queráis jugar al tema retro en vuestros PC. Entonces, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace de descarga justo ahí abajo, con el que poder seguir los pasos poco a poco que os voy a ir enseñando para poder configurarlo en vuestro nuevo. Así que vamos allá. Entiendo que ya habéis entrado en el enlace, lo habéis descargado, y lo que vais a ver en vuestros ordenadores es exactamente esto. Esto es lo que contiene el enlace de descarga. Bueno, entrando en lo importante, estos dos archivos de aquí tienen que estar sí o sí en la base principal para poder correr el Dark Station, el ejecutable, el Excel. Entonces, simplemente, una vez entréis aquí, estos dos archivos tienen que estar, si no lo están, entráis en la carpeta base, copiáis esos dos archivos, en caso de que no estuvieran, ¿vale? Volvemos otra vez a la base principal y lo pegaríamos. Vais a este archivo, a esta aplicación llamada Dark Station. Este es el acceso directo al emulador. Lo primero es que cambiemos el idioma. Yo os recomiendo ir a Configuración y a vosotros os va a salir en inglés. Bueno, seleccionáis el idioma que prefiráis, en este caso sería Español o España, y así podéis ver todo exactamente igual que os lo voy a enseñar. Lo que deberíais de hacer lo primero es ir a la BIOS, porque si no, vais a ejecutar cualquier videojuego y no os va a dejar. Es muy importante dejar configurada la BIOS. Entonces, os vais a Configuración, Segundo Paso, Configuración de BIOS, y se os abrirá esta parte de aquí, ¿vale? Tenéis que decirle al emulador dónde tenemos la BIOS ubicada, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es darle a Buscar, localicéis el archivo que os habéis descargado desde el enlace de este vídeo, y localizáis Duck Station y la carpeta BIOS, ¿vale? Y ahí ya en la carpeta de BIOS tenéis un montón seleccionados, que son los que os van a ayudar. Es decir, lo que tenéis que hacer es seleccionar esta carpeta que ya os viene con BIOS de todo índole, ¿vale? Con lo cual os va a valer para poder emular cualquier tipo de videojuego, independientemente de la región que sea. Vale, correcto. Una vez hemos hecho la selección de la BIOS, otra cosa también que os recomiendo para que os salga toda la lista de videojuegos de ISO, como veis aquí, es ir a Configuración, y aquí donde pone Configuración de lista de juegos, aquí vais a localizar la ruta de la carpeta donde tengáis todas las RUNs, ¿vale? Y así os saldrán como a mí en la página principal. Una vez hecho eso, ¿qué es lo único que nos queda por hacer? La Configuración Visual, el cómo vamos a ver los videojuegos. Aquí depende mucho de la memoria RAM y la gráfica que tengáis. Tened en cuenta que mi ordenador tiene 8 GB de memoria RAM, que ya se va quedando un poquito atrás, con lo cual si tenéis más que yo podréis llegar a más resolución que la configuración que os voy a enseñar y que a día de hoy tenga una GTX NVIDIA 950. Con lo cual, lo mismo, si tenéis mejor gráfica que yo, es muy probable que podáis subir incluso con más configuración esta resolución. Os voy a enseñar configuración general, esto es un poquito cada cual lo que quiera. La BIOS ya la tenemos seleccionada. Aquí tampoco hace falta tocar nada. Voy pasando parte por parte, porque realmente hay partes que no hace falta ni tocar. Aquí, por ejemplo, tenéis que configurar el mando. Yo en mi caso estoy jugando con un mando de PlayStation 3. Simplemente sería seleccionar mando analógico DualShock. Eso os va a permitir hacer la configuración completa. Pues nada, lo vais pulsando botón por botón hasta dejarlo configurado. Configuración de tarjetas de memoria. Bueno, esto está por defecto, ya te predefine una memory card para poder ir guardando los archivos. Configuración de pantalla. Aquí es lo importante, ¿vale? Esto es todo el tema de los gráficos. Os recomiendo utilizar el hardware llamado Vulkan, porque es un sistema mejorado de OpenGL, que te permite muchísima más compatibilidad con gráficas de última generación, con lo cual va a consumir menos recursos y va a ir muchísimo más fluido el ordenador. No va a tener que trabajar tanto para enseñarte bien el videojuego. Aquí deberíais de marcar renderizado multilo, presentación multilo también para que vaya más fluido, sincronización vertical y lo demás, dejarlo sin etiquetar, como veis aquí. Luego, en esta parte, ya depende de vuestros ajustes. A mí me gusta jugarlo en pantalla panorámica en 16 novenos. Pero hay gente que le gusta más tener una experiencia más cercana a lo que te presenta la PlayStation original de fábrica. Entonces, en ese caso, os recomiendo poner cuatro tercios, que es como realmente se veía la PlayStation 1 original. Después, yo aquí recorto todos los bordes, porque a mí me gusta que se vea en panorámico y lo más grande posible, ¿vale? Y en submoestreo, no toquéis nada. Esto es un error de novato. Si ponéis el cuadro, lo que hacéis es reducir el 3D y suavizar todo. Y al final lo que hacéis es suavizar todo, tanto el 3D como el 2D, y se ve todo emborronado. Al igual que el adaptable, le pasa un poco lo mismo. Os recomiendo dejarlo deshabilitado, ¿vale? Y ahora os enseñaré la diferencia con algún que otro juego. Aquí os recomiendo poner escalado lineal y lo demás, totalmente como lo veis aquí. Y aquí son donde podemos poner las mejoras. Esto es muy importante si queremos verlo mejor de lo que se ve originalmente en los juegos de Play 1. El escalado de resolución interna te permite llegar hasta 16x. Mi ordenador no puede, ¿vale? Si le meto 16x, estoy mejorando 16 veces la calidad original. Mi ordenador explota. Pero es muy probable que muchos de vosotros tengáis mejores ordenadores que el mío y os permite llegar a mejores resoluciones. En mi caso puedo llegar hasta 9x en resolución 4K, pero hay a veces que tengo cuelgues, ¿vale? Entonces, en mi caso, lo estoy emulando con 6 mejoras, ¿vale? A 1440p. Pero hay muchos ordenadores que os van a poder tirar aquí. Esto ya depende de vuestro ordenador. Ir probando, ¿vale? Yo me va muy fluido con 6x y con XBR. La gran mayoría de videojuegos se me ven de lujo. A excepción de Legend of Dragoon, ¿vale? De Legend of Dragoon, al final del vídeo, os explicaré cómo configurar una pequeña configuración para verlo correctamente, que es modificar un poquito lo que os estoy enseñando ahora. Renderizado a color verdadero, ¿ok? Relecturas a renderizado, también ponerlo. Deshabilitar el entrelazado. Suavizar el croma. Y aquí, esta parte de aquí abajo, dependiendo del juego, os pedirá una cosa u otra. La gran mayoría de juegos se ven correctamente, con corrección de geometría, corrección de texturas y corrección de color. Hay algunos videojuegos que el personaje se va a ir desplazando y no va a estar realmente donde debe. Entonces, en ese aspecto, quitáis estas tres opciones, ¿vale? Pero os recomiendo a la gran mayoría de videojuegos que lo dejéis, porque os hace una corrección muy buena. Aquí, en configuración de postprocesamiento, no toquéis nada. En configuración de sonido, tampoco toquéis nada, porque está perfecto como está. Ahora sí, configuración avanzada. Aquí deberíais de... Bueno, yo aquí he metido un filtro de anti-álisis, ¿vale? MSA16X. Dependiendo de vuestro ordenador, os permitirá, más o menos, ir probando, porque esto es dependiendo de lo que os deje, vuestro ordenador notaréis si va fluido o si no puede con esa configuración, ¿vale? Aquí tenéis tolerancia geométrica menos uno. Esto creo que ya venía por defecto así, así que no tendréis que tocar nada. Simplemente os lo enseño. Para que lo dejéis idéntico, podéis pulsar un pause en el video para dejarlo todo como está aquí. Y esto es importante, ¿vale? Arrancar sin un archivo SBI. Esto, marcarlo. Porque si no, va a haber muchas ISO que os va a dar error al inicio. Así que esto, dejarlo marcado, al igual que incrementar la resolución del temporizador. Y con esto, lo tenéis, ¿vale? Con esto, lo tenéis perfectamente equipado. Con lo cual, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Os voy a enseñar un par de vídeos de cómo se ve el videojuego en cuestión. Os voy a enseñar varios para que veáis la calidad gráfica que os ofrece. Como podéis ver, el juego va fluido. Y también depende, ya os digo, de vuestro ordenador ir bajando o subiendo las texturas. Hay una cosa muy interesante de este emulador que te permite hacer safe state directamente, con lo cual es muy útil y también te permite hacer cargados muy rápido. Al igual que el cambio de disco, va muchísimo mejor que PSX. Que a veces da algún error. Aquí ya lo he comprobado con varios juegos. Y el cambio de disco va muy, muy, muy bien. Y tarda un poco, cuestión de segundos en hacer el cambio. Luego tiene un apartado que yo no recomiendo. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. Yo no soy de utilizar trucos. Pero si queréis, podéis habilitarlos aquí en esta página, ¿vale? Para tener todos los objetos, energía infinita, todas las armas, munición infinita. O sea, bueno, dependiendo del juego, vosotros entráis aquí y ya vais a tener varios trucos. Yo soy anti-cheat. Ya lo sabéis muchos de los que me conocéis. Pero podéis juguetear un rato con ellos si queréis. O bueno, que cada uno lo utilice como quiera. Cada juego que entréis, tenéis habilitación de trucos de manera completa, ¿vale? Y os voy a enseñar. Es verdad que no lo estáis viendo a pantalla completa. Lo estáis viendo recortado. Pero bueno, os hacéis una idea de la calidad gráfica. Ahora, Alundra, os voy a enseñar Alundra. Y pasamos ahora a The Legend of Dragoon. Que ahí hay que hacer una pequeña corrección. Alundra, por ejemplo. Juego en dos dimensiones. Ahí lo tenéis, ¿vale? Se ve cojonudo. Se ve con una paleta de colores como no se veía originalmente. También va muy fluido. Ya os digo, los juegos que os vayan un poco lentos. Los podéis bajar un poquito de resolución. En vez de X6, pues X3. De 1080 a 720. O ponerlo en 4K. Ya os digo, eso depende de lo que os permita el ordenador. Ir probando varias configuraciones. Y iréis viendo qué es lo que mejor se adapta a vuestro ordenador. Y ahora vamos a The Legend of Dragoon. Que es un juego tan especial, tan especial. Que también requiere de una configuración especial. Entonces, vamos para allá. The Legend of Dragoon. ¿Dónde lo tenemos? Ah, es que lo han metido por L. En vez de The Legend. Es que está separado. Bueno. Aquí hay una cosa que os tengo que enseñar, ¿vale? ¿Cuál es la historia aquí? Que aquí se ve muy bien. Pero se ven puntos azules difuminados por todo el mapeado, ¿vale? Esto os pasará si lo emuláis con la configuración previa que os he dado. ¿Cómo se puede cambiar esa resolución? ¿Vale? Vais a Opciones, Configuración de Mejoras y Enfiltrado de Texturas en vez de XBR, que lo que hace es una resolución muy alta de polígonos y demás, pero se desentiende un poco de los fondos pre-renderizados. Tienes que cambiarlo a Vecino Más Cercano. De esta forma, el cargará. Y como veis, ahora se ve perfecto. El modelado de personajes ha descendido un poquito la calidad, pero los fondos ya se ven increíblemente bien sin esos puntos y esas líneas tan molestas azules. Una cosa muy buena que tiene este emulador, que no he comentado, es que puedes ir cambiando la configuración dentro del juego. Y eso es algo muy, pero que muy útil, que no todos los emuladores permiten. Por ejemplo, si nosotros cambiamos el filtrado de texturas a Bilineal, la cosa va a cambiar y vais a ver unas líneas azules muy molestas. Ahí las tenéis, ¿vale? Los personajes han mejorado, pero se ven líneas azules muy feas. Y si nos vamos a XBR, se ven puntitos pequeños. Entonces, la opción que os recomiendo, jugar o con XBR si nos molestan esos puntitos porque es la calidad más alta, o bajarlo a Vecino Más Cercano, que lo que hace es que vaya todo en consonancia. El fondo pre-renderizado con los personajes, los textos y las batallas, ¿vale? Y luego, cuantas más X podáis meterle al juego, pues 6X, 9X, 16X, ahí ya va en función de lo que os permita vuestro ordenador, ¿vale? Cualquier duda, tenéis la caja de comentarios para comentarme lo que necesitéis, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, bueno, ahí lo tenéis, el canal, para dejarme cualquier comentario y yo en la medida de lo posible os ayudaré, ¿vale? En la descripción del vídeo tenéis también todas las redes sociales de las que dispongo para que me contactéis con lo que necesitéis, ¿vale? Así que muchísimas gracias y nos vemos por aquí muy pronto, viciándonos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!